Bueno, vamos a ver cómo anda el mundo con todos estos atentados terroristas. Don Pedro, buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Con la enorme preocupación de lo que significa cómo extiende sus garras el grupo terrorista o grupos terroristas, porque hay algunos que se dicen afiliados al Estado Islámico y está esa competencia que ahora el titular de Al Qaeda trata de poner nuevamente en el foco de atención mundial, diciendo que hay que atacar a una cantidad de objetivos y resulta que no deja de ser curioso que Al Qaeda, que era el principal grupo terrorista del mundo dos, tres años atrás, ahora tenga que competir para ver si consigue algo de atención. Y se multiplican los atentados, por supuesto, el horror que se vivió aquí en Orlando, lo que pasó en Estambul, lo que pasó en Bangladesh, lo que pasó en Irak, y por supuesto hoy aquí hay una enorme tensión en las fuerzas de seguridad en Estados Unidos, porque por supuesto para los terroristas sería un gesto que les daría psicológicamente un impacto enorme si lograron algún tipo de ataque aquí. Así que arrancamos el 4 de julio conmemorando la independencia de este país, al mismo tiempo en guerra con grupos que no tienen absolutamente ninguna duda en matar mujeres, en matar niños, en poner bombas, en entrar en cualquier lugar como ese restaurante en Bangladesh y hacer los destrozos que ya sabemos. De acuerdo a las informaciones, la explosión de un coche bomba en Baghdad van más de 120 muertos y unos 130 heridos. Es una cosa de espanto. BBC dice 165. Ya actualizaron el conteo sobre 120. Y en una heladería. Y fíjense un detalle particularmente escabroso de parte de los terroristas, y es como tomaron esta etapa de Ramadán, que es una etapa más pesada, como la cuaresma católica, para entonces desarrollar más ataques. Dicen en su mentalidad perversa que el que logra este tipo de, entre comillas, victoria, durante esta época tiene doble premio en el paraíso, cosa que habla de los retorcidos de la mente, ¿verdad? La locura. Don Pedro, la perspectiva, es decir, de poder dominar el escenario de Irak y Siria en este momento, sobre todo que, por ejemplo, está el caso de Libia, que parece complicarse, es decir, que es una gran zona que está en estado prácticamente de caos. ¿Cuál es la perspectiva de que eso pueda hacerse? Y la posibilidad de que haya una coordinación entre rusos y norteamericanos, turcos, para hacerle frente, es decir, Occidente y Rusia, para hacerle frente a este problema global. Bueno, número uno, lo que usted menciona de Libia es un punto súper importante, porque Libia, que ha estado, por supuesto, en una situación bastante anárquica en los últimos tiempos, es el principal punto de concentración de nuevos terroristas del Estado Islámico. Y estamos hablando de un lugar con una presencia en el Mediterráneo muy considerable, y con el riesgo de otra vez encontrarse con una cantidad de fondos producto del petróleo. Libia es un gran productor de esa materia prima. Entonces, eso por un lado. Lo de que rusos y estadounidenses vayan a trabajar en conjunto, yo por el momento lo dudo. Hay una situación ahí bastante ácida entre ambos gobiernos, y a mí me da la sensación, lo hemos visto en los últimos tiempos, que Vladimir Putin, por ahora, siente como que él tiene las principales cartas en este juego, y ha logrado mantener su presencia en Siria a su gusto, ha puesto al presidente Obama de alguna manera en una situación particularmente incómoda, y entonces, para el presidente Obama, hay que tener en cuenta que le guste o no le guste a la gente, hay muchas personas en la política que en ese momento están haciendo las cuentas pensando en noviembre. Y cuando digo pensando en noviembre, hay pasos que puede dar el presidente Obama que pueden, sin querer, hacerle daño a la campaña de la señora Hillary Clinton. Entonces, ahí hay un delicado jueguito de ajedrez. Y Erdogan y el papel de Erdogan, que en principio estaba atacando a Rusia y agresivo con ella, y luego lo vemos rápidamente pidiendo disculpas y buscando como un entendimiento. Buscándole a la vuelta. Dicen que el león se puede pelear con la pantera, pero que si el elefante anda dando vueltas por ahí, se pueden hacer aliados a gran velocidad. Entonces, Erdogan estaba, como usted dice, en cierta dirección, de repente se encuentra bajo ataque. Y, por supuesto, el último ataque, ustedes saben, gente identificada como uno de Kirchistán, otro de Uzbekistán, áreas donde todavía tiene mucha influencia Rusia, y otro de Rusia. Y al mismo tiempo, la jugada que ha mantenido durante un tiempo, si uno juega y cría a un animal doméstico, es muy difícil que el animal cuando crezca lo vaya a morder. Pero si uno juega con animales salvajes, por más que los conozca desde pequeños, en cualquier momento le pueden arrancar un brazo. Y eso es lo que le está pasando a Turquía con el Estado Islámico. Así es. Don Pedro. Es correcto. Hizo algunas cosas que le permitieron al Estado Islámico navegar con cierta tranquilidad en esa zona tan porosa que es la frontera de Siria con Turquía. Y hay quienes dicen ahora que cuando llegó el momento de la verdad, el Estado Islámico no reconoce, vamos a decir, de agradecido tiene muy poco. Y ahí está el precio que está pagando el gobierno turco. La reconquista de Faluya, ¿puede significar realmente que el Estado Islámico pierde el control de Mosul? Son dos cosas muy diferentes. Faluya es una población bastante cercana a Bagdad. De Bagdad, sí. Está a unos 45 minutos. Yo tuve la oportunidad de pasar por allí en el año 2004 durante la guerra con Irak. Curiosamente, en ese momento era un foco tremendo de insurgencia y fue el lugar tal vez donde pasamos más miedo en un camino allí por el desierto, desde Jordania, desde Amán hacia Bagdad. Está muy cerquita de Bagdad. Tradicionalmente ha sido una zona muy guerrera. Ahora, la han reconquistado a sangre y fuego. Faluya ha quedado, si han visto las imágenes, hecha pedazo. Desbaratada. Pero le hago la pregunta porque Al-Abadi lo que plantea es que... Al-Abadi, el primer ministro iraquí, uno de los líderes tecnológicos que yo más admiro, Al-Abadi, líder del transporte moderno. Dice Al-Abadi lo que, ante el terrible atentado de hoy, de Bagdad, dice, bueno, es que al nosotros tener grandes victorias militares, ellos están haciendo ataques desesperados y se plantea que la pelea por Mosul será cuestión de días que están avanzando hacia Mosul. Que la victoria de Faluya ha sido como para levantarle los ánimos a los iraquíes, pero que ha provocado ataques desesperados en Daesh. Van seis entre junio y ahora. Una locura. En pleno ramadán. Varios elementos para poner eso de la mesa. Una, sí es un factor psicológico importante para las fuerzas iraquíes haber retomado el control de Faluya. Estos son los mismos iraquíes que el año pasado huían desesperados por el desierto y le dejaban los camiones rigados y los tanques y los camiones y las municiones a los terroristas de Isil. Así que, ese sí es un golpe psicológico positivo para las fuerzas iraquíes. Ahora, Faluya y Mosul son dos películas muy diferentes. Faluya, comparada con Mosul, es la quinta parte. Entonces, Mosul además es como la capital de la parte iraquí. Mosul y Raqqa de Siria. Como Raqqa de Siria es el lugar central. Mosul es el bastión más poderoso que tiene Isil o el Estado Islámico como quieran decirles a eso, allí en Irak. Y entonces, les recuerdo que para más o menos marzo, abril del año pasado se hablaba de una inminente ofensiva para retomar Mosul. Don Pedro, yo tengo una observación que la he discutido con José Laluz y es el tema de haber disuelto el ejército iraquí. Que fue un error. Fue un error, a mi juicio, partiendo incluso de que la mayoría de los mandos del ejército iraquí eran zunitas. Ahí es que está el problema. Pero es lo que te estoy diciendo. Tú tienes a quienes tenían el control y quienes lograron formarse, quienes lograron prepararse. Entonces, ese ejército de Isis no es un simple grupo, como dice uno de los mandos rusos, no es un simple grupo de gente armado, improvisado, sin ningún tipo de formación táctica ni militares. Adelante, Don Pedro. Ahí hay mucho coronel y general del antiguo ejército. De Sará José, claro. Armando el Isis, claro, el Daesh. Ahí le dieron una estructura muy disciplinada, muy organizada a Isis. Y ese fue uno de los tantos errores que se cometieron con la invasión de Irak. Porque tenían una estructura que podían haber empezado a depurar gradualmente. Podían haber establecido alianzas y entonces hacer las cosas paso a paso. E integrar a alguna gente, integrar a alguna gente incluso. Sí, exactamente, exactamente. Incluso, como funcionan estas cosas, cuando hay una guerra y termina, o por lo menos cuando hay una invasión y hay una revisión, en general hay muchos más bandos perdedores que están dispuestos a integrarse, que están dispuestos a negociar porque el instinto de supervivencia es de los más grandes que tiene el ser humano. Claro. Pero lo que hicieron fue básicamente desplazarlos y de alguna medida acorralarlos, ponerlos en una situación, digo, esto no justifica para nada, por supuesto. No, naturalmente. Pero ahí están las razones, ahí está un poco el caldo decuditivo de lo que genera lo que estamos sufriendo hoy. Así es. Bueno, don Pedro, muchas gracias. Escúchame. Gracias, don Pedro. No, espérate. Merton tiene... Una de las mejores intervenciones de don Pedro este año. Finalmente, Merton Pineda. Don Pedro, parece que los resultados de las últimas encuestas están emparejando a Donald Trump con Hillary Clinton. No tendrá Barack Obama que acelerar el paso para respaldarlo. Bueno, mañana es la primera actividad de Barack Obama junto a Hillary. Y después de entrevistarla a tres horas del FBI a Hillary. Adelante, don Pedro. Oye, este es mal batallado. Una. Ha habido una docena de encuestas con Hillary Clinton arriba por distintos números de puntos. Desde dos, tres puntos hasta doce. Ok. Entonces apareció una antes de ayer que lo pone a Donald Trump arriba. Habría que esperar algunas encuestas más. Y todavía está por verse la repercusión que puedan tener las tres horas y media esas de la conversación. De entrevista del FBI. De entrevista del FBI. Porque la señora Clinton, por el momento, no es culpable de nada. No ha sido acusada de nada. Dejen que están concluyendo. Pero son esas cosas que, como dicen, oiga, a Pedro lo estuvieron entrevistando lo del FBI, tres horas y media. Sí. Ya estará. ¿Bajó un poco la presión en relación a la fiscal general y el encuentro casual que tuvo con el expresidente Clinton? Sí bajó. Ella además dijo que no lo volvería a hacer. Y dijo que el encuentro no solo había sido casual, sino que la temática había sido muy de cómo están los hijos y cómo están los nietos. Y qué bueno este viaje. Pero tuvo una apariencia mínimo. Mínimo, sería muy perfumada la conversación, pero la apariencia tenía mal olor. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Pedro. Gracias por su excelente análisis. Encantado. Lo mejor para ustedes. El Sol de la Mañana presentó Balcón al Mundo. Balcón al Mundo. Con el periodista.